Por supuesto que es una muy buena noticia, nosotros estamos muy contentos. Este dinero está destinado a Barrio Fredrickson, a obras específicas. Una obra que es muy importante es el tema de los canales de Barrio Fredrickson, tanto el de Cuyo como Blas Pareda. En Blas Pareda justamente se va a hacer toda... tiene que hacer la baranda de contención porque resulta peligroso. Después iluminación también, pavimentación y alguna obra más. También que está pensada para el barrio. Desde tu lugar, digamos, como una nueva actora política en la comunidad, más allá de la lógica o buena relación que tiene con el intendente, ¿hay posibilidades de seguir gestionando? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros esto también en este... Yo lo expliqué en un programa Mesa Redonda con Mariano Carreras que me preguntaba por qué estábamos haciendo este trabajo en Barrio Fredrickson y subíamos fotos de la situación del barrio que consideramos que era bastante precaria y que había muchas necesidades y justamente yo en ese programa le expliqué que es la municipalidad quien tiene que presentar su carpeta porque es institucional y somos súper respetuosos de las instituciones. Sin embargo, nuestro aporte también estuvo en este caso y en todos los casos que se necesiten, enviando informes, hablando... bueno, Ricardo Espinossi también elevó informes nuestros, con Marina Clemencewit también que está en Hábitat. Así que, bueno, desde nuestra parte, todo lo que venga a firmar es muy bueno y estamos súper agradecidos y sobre todo orgullosos de ser parte del Gobierno Nacional que en definitiva es Mauricio Macri, el presidente de todos los argentinos y lo estamos viendo acá en Firmat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!